Así fue como Constanza y Zupo Lola se atrevieron a demostrar su amor en pleno centro de Temuco, todo dentro del marco de la Semana de Visibilidad Lésbica a la cual se ha sumado la Fundación Iguales. El propósito de la iniciativa es educar y concientizar a la población respecto de los derechos de las lesbianas, así como también recordar a dos mujeres que perdieron su vida a causa de ataques lesbofóbicos. ¿Qué fue lo que las motivó como pareja a participar de esta actividad? Es que la comunidad gay, digamos, lésbica y todo, es más que nada participar y apoyar en esta situación a lo que nos convoca a todos. O sea, siempre, generalmente las lesbianas somos muy, como se dice, reservadas, pero para este tipo de casos y situaciones uno trata de apoyar a este tipo de cosas y también la idea es que salga a la luz lo que está como oculto, como tema tabú. La intervención urbana generó opiniones divididas en la gente. Pésimo. 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 ¿Por qué? No sé, porque no está en mi idea de que sea así. ¿Usted cree que está mal entonces que este grupo de mujeres demuestren su amor dándose un beso como cualquier persona? ¿Ustedes están en desacuerdo? Sí, en desacuerdo. ¿Por qué? ¿Podría argumentar por qué están en desacuerdo? Porque no consigo de que entre ambas personas, o sea, del mismo sexo se actúen de esa manera. Sí, en realidad no encuentro que sea algo fuera de lo común y creo que está súper bien que lo demuestren para concientizar a la gente que hace falta. Todavía hay mucha gente, al antiguo por así decirlo, que tienen un poco de disgusto con respecto a esto, diferencias con respecto a esto, pero bueno, hoy en día todo el tiempo cambia, la gente también y no tiene ningún problema en andar mostrando igual que cualquier persona normal, ¿cierto? Estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Dios hizo al hombre y a la mujer para hacer pareja en distinto sexo. No, me pidió justo... De sorpresa. De sorpresa, sí. ¿Pero usted apoya las causas homosexuales, la igualdad de género, por ejemplo, que se puedan casar? Sí, sí, lo acepto, sí. Porque cada cual tiene derecho a hacer lo que le parezca. ¿Usted estaría de acuerdo en que, por ejemplo, dos mujeres lesbianas pudiesen adoptar a un niño o dos hombres gays pudiesen adoptar a un niño? No, me pidió ahí, no sabría decirle, no sabría explicarle. ¿Por qué no? ¿Qué piensa? ¿Cree que sería el correcto? No estaría bien, pero si ellos no pueden tener hijos, debieran hacerlo igual. La Fundación Iguales hace un llamado a la población lésbica a participar de todas las actividades que se estarán desarrollando durante esta y la próxima semana, como la velatón del viernes 8 en memoria de mujeres lesbianas asesinadas o el campeonato de baby fútbol lésbico que se realizará el miércoles 13 de julio. No somos menos, en realidad, por ser lesbianas. No somos hijas, madres, mujeres, que estamos día a día luchando con la causa LGBTI. Como Fundación Iguales también, con esta inauguración de la Semana de la Visibilidad queremos invitar a toda la comunidad que se sume a nuestras actividades. Por ejemplo, el viernes tenemos una velatón en conmemoración de Mónica Briones, que fue brutalmente asesinada en el año 84. Y el último presunto ataque lesbofóbico, el Limache, de Nicol Saavedra. También queremos invitar a la comunidad a un campeonato de baby fútbol lésbico el próximo miércoles en la Plaza Aníbal Pinto. De este modo, se pretende seguir avanzando en la construcción de una sociedad igualitaria y más tolerante.